Quizá algunas personas que nos están viendo dirán, ah, claro, pero puros artistas de izquierda. ¿Al ver tu plaza podrías estar en...? Lo que pasa es que el otro día el Tío Mamo, ¿tú conoces al Tío Mamo, personaje? Me pregunta por Twitter, bueno, y ojalá tengan a Gloria Simonetti. El problema es que tenemos a Gloria Simonetti. Bien. Vamos a hacer un programazo con Gloria Simonetti. Nadie conoce, o nadie por lo menos ha rescatado la historia de Gloria Simonetti y su corazón rojo. O sea, nadie podría pensar que, o sea, nadie se acuerda que Gloria Simonetti cantó, ojalá, de Silvio Rodríguez, el año 81 en Televisión Nacional y después la cantó en el Festival de Viñas. Y antes de eso... El 81. El 81. Cuando interpretaba a Silvio Rodríguez era... Imagínate. Era peligroso. Cantó gracias a la vida, digamos, ¿no? Claro. El poeta Redolés me decía que había conocido a Gloria Simonetti en la casa del Pato Mans. Ya, pero, Alberto Plaza, ¿podría estar? Ya que, lo pongo como un ejemplo, porque se ha marcado políticamente mucho en el último tiempo y creo yo que eso le ha significado una división entre aquellos que lo seguían y que ahora no consideran que ser de derecha un pecado original en su caso. Yo, a ver, yo he entrevistado a Alberto y hasta antes de que apareciera en Twitter y, de hecho, creo que ahora ya estoy bloqueado ya. Por el saludo, Alberto. Yo lo he entrevistado y creo que él es un buen entrevistado, pero yo creo que él claudicó de la música. Creo que un artista, un músico, no tiene esa parada con el pueblo. Perdón que hable de pueblo. Yo sé que hay gente que le molesta que hable de pueblo. La ciudadanía, lo que ustedes quieran, la Puebla, ¿no? Pero yo creo que él claudicó del arte. No, yo creo que él no está haciendo arte ya. Él está en otra cosa. Yo no sé si esa conversación sería muy interesante porque lo más probable es que se pararía los 15 minutos y se fuera. Ahora, a mí me encantaría. Me gustaría, pero yo no creo que él tenga muchas ganas de sentarse a conversar de música. Yo creo que él quiere conversar de otras cosas. No de otras cosas que en algún momento lo beneficiaron, ¿no? Por ejemplo, Alberto Plaza es un gran fan de Silvio Rodríguez, que es una cosa que se sabe poco. Ahora es un fan extremo. Si uno analiza la música de Alberto Plaza, la guaya de Silvio Rodríguez está muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Entonces te digo, yo no desdeño una conversación con Alberto Plaza. No creo que él quiera. ¿Por qué se instala generalmente que la cultura, y aquí hay como una discusión de algunos sectores que dicen, que la cultura parece que estuviera muy marcada. Cierto tipo de acción cultural se asocia a la derecha, a las áreas de arte, ópera, no sé, y otros al pueblo. Y parece que hubiera una distinción, una etiqueta, un corte entre géneros, que yo no comparto. ¿Por qué se instala esa visión? Eso no siempre fue así, Eduardo. Eso no siempre fue así. Antes del 73 hubo una institucionalidad cultural donde estaba todo bien mezclado. Por supuesto que el teatro municipal en esa época era el sector donde se junta la élite. Ayer veía al ministro, yo fui a la función de reabertura y me encontré con el ministro de Economía, Lucas Palacio. A las 6 de la tarde estaba viendo ahí en el municipal. Yo supongo que alguien más se está encargando de esto que dicen que es inflación, especulación. Espero que alguien más haya estado haciendo la pega porque él se sentó ahí. Y yo lo veía conversando con los amigos del arte del municipal y conversando con la gente del ministro. Yo decía, guau, para esto servía el municipal. Ahora ya no es para eso, el municipal se está viniendo. Yo creo que en algún momento, o sea, hay gente que me pregunta, sí, pero ¿qué hacemos con este tejido corrupto? Mira, voy a hacer una comparación y voy a citar de nuevo a Jorge Culón. Jorge Culón habla de que Violeta Parra es el miselio. El miselio es la capa de hongos que fertiliza la tierra. Siento que Pinochet es la capa tóxica que hizo lo contrario con la cultura. Destruyó los vínculos, destruyó nuestra habilidad de ser ciudadano y convirtió todo en participación. ¿De qué tenemos que participar? ¿Por qué nosotros tenemos que participar? ¿Por qué los artistas tienen que buscar fondos? Alguien me decía, en Chile se hace arte solamente cuando hay plata. No, po. No, po. No puede ser eso. ¿Y por qué crees tú que después de... porque Pinochet ya fue, vinieron otros gobiernos y nadie... Sí, eso es súper extraño. ...propuso un nuevo miselio. Sí, es que a mí me preocupa mucho que no he visto a muchos alcaldes opinando del tema de las corporaciones de derecho privado en que estás en todos los municipios. Escuché al joven alcalde de Tiltil el otro día reclamar por esto con una deuda que él tiene, no puede pagar sueldos porque hay una deuda de profesores. Yo no veo que nadie está hablando mucho. Yo estoy medio preocupado igual porque sí, o sea, aquí nos dicen que somos todos comunistas en la red. A lo mejor tienen razón, un saludo al Partido Comunista y especialmente a las víctimas que tuvieron en la dictadura. Pero yo no veo que el alcalde Jaúe, digamos, haya salido a reclamar por las corporaciones comunales, ¿no? O sea, creo que hay ese tejido tóxico, en cierto sentido, le ha sido cómoda a mucha gente. Permea. Sí, y le ha sido cómoda a mucha gente porque tú no puedes auditar esas corporaciones. Olvidémonos de los fondos, olvidémonos de los fondos concursables porque eso tampoco sirve. Pero entonces vamos a focalizar, vamos al territorio. Ok, los municipios, corporaciones culturales, no podemos auditar eso, Eduardo. Hay un caso de alguien que me parece que es en Vitacura, donde está sentenciado porque se supone que había entre 150 millones de pesos que iban a una asesoría en inglés, claro, en inglés, creo, a reforzamiento de inglés. Nunca hubo profesor de inglés, nunca hubo asesoría. Y el problema es que tú, Eduardo, es increíble que hayamos terminado hablando de política, pero esto pasa en el Estado Musical porque nos dimos cuenta que tú no puedes llegar a saber en qué están metidas esas platas. La única forma que tiene, la Contraloría no llega ahí, es meterle juicio, o sea, que haya una acción penal. O que los propios alcaldes cuenten. Y que los propios alcaldes cuenten. Que se gastó la plata. Bueno, y los alcaldes, es que sabes que sí, es muy delicado porque los alcaldes tampoco están obligados. Julio, mañana, 20.30, debut. ¿Sí o no? El trap, la música urbana, ¿tendrán un espacio? Van a estar. Perfecto. Mañana, 20.30, primer capítulo, entonces, de Estado Musical. Las Payas se toman este primer capítulo. Y ojo al segundo con Redolés, la próxima semana, porque se viene con unos nuevos versos para Gaete. Y tenemos Jorge Culón y Tijimani, tenemos cantantes líricas, tenemos a Pedro Piedra, ¿no? De ti me viene a dar todo bien. Interesante vez. Ojo al segundo con Redolés, la próxima semana.